Una vez más, bienvenidos todos. Iniciemos esta última sesión de nuestras meditaciones dirigidas con una oración. Una vez más, uniéndonos al corazón de Jesús, el orante, el sumo y eterno sacerdote, el gran pastor de nuestras vidas, el primer paráclito que nos anunció la llegada del segundo paráclito. Oremos a Cristo y con Cristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La obra de doctrina cristiana es absolutamente singular en el conjunto tan amplio de las obras de nuestro Padre San Agustín. Siendo ante todo un predicador y un pastor de almas, esta es la obra en donde él, por decirlo de algún modo, muestra sus secretos. En ese sentido, podemos asegurar que de doctrina cristiana es autobiográfica, aunque de un modo muy diferente a como son las confesiones o como son las retractaciones. De doctrina cristiana nos permite acercarnos al ministerio de un genio que puso toda su genialidad al servicio de la palabra de Dios y ante todo al servicio del pueblo de Dios. También es única porque, según comentábamos ya en las primeras charlas, fue utilizada como una especie de manual y en varios sentidos. Manual de exégesis, manual de hermenéutica, manual de retórica, manual de evangelización. Y todavía hay otro motivo que hace tan particular a la obra de doctrina cristiana. Si nosotros miramos cuando empezó a escribirla y paró y luego cuando retomó la obra, nos damos cuenta que las fechas prácticamente dejan encuadrada la labor de Ministerio Episcopal de San Agustín. Ya hemos comentado que los tres primeros libros los escribe en 397, siendo un obispo que empezaba su labor. Y cuando escribe el libro cuarto, del que vamos a hablar en esta charla, en el año 426, indudablemente se encontraba en el ocaso de su vida, en el ocaso del Imperio Romano de Occidente y en el ocaso del Ministerio Episcopal. De tal modo que el libro cuarto de doctrina cristiana, que es el que más directamente se refiere a los aspectos de la predicación, ese libro cuarto viene a ser también como una especie de testamento paternal. Es el testamento de un padre, literalmente un padre de la iglesia, que describe con un lenguaje muy práctico y lleno de ejemplos, describe qué es eso de dar a conocer la palabra de Dios. Los ejemplos que aparecen en el libro cuarto están tomados primero del Nuevo Testamento, concretamente de varios escritos de San Pablo, luego del Antiguo Testamento de algunos profetas y luego lo que también es notable de algunos sermones. Es decir, que se trata de otros padres de otros padres de otros padres de otros padres de la iglesia, concretamente cita a San Ambrosio y algunos otros. Es decir, que se trata de un aprender, pero aprender, por decirlo así, desde la realidad y desde la práctica. El hecho de que él ofrezca ejemplos tanto de la Biblia como de la historia de la iglesia no debe interpretarse como que los ponga al mismo nivel. Es muy interesante, es muy interesante y lo vamos a ver más adelante en esta misma charla, es muy interesante notar cómo él marca una diferencia al punto de decir aquello que era lícito y conveniente y providente en los autores bíblicos no debemos tomarlo nosotros como licencia para hacer lo mismo que ellos hicieron. O sea, que queda clara la diferencia entre la revelación y la tradición. Lo que vamos a hacer en esta última reflexión es tomar algunos apartes de las recomendaciones que él da. Y sin forzar las cosas, vamos a llegar a una especie de decálogo. Podríamos llamarlo el decálogo del evangelizador, según San Agustín. Ese podría ser el título de esta charla. Así que, sin más preámbulo, entremos en el texto mismo, agradeciendo a Dios lo que allí vamos a encontrar. Después de hacer un resumen, en los números uno y dos de este libro cuarto, un resumen de los libros anteriores, un resumen demasiado sucinto, a partir del número tres entra en materia. Y empieza por mostrar la importancia que tiene el capacitarse en la parte técnica. Llamamos aquí parte técnica lo que él llamaría retórica u oratoria. No se nos olvide que la retórica era una función social muy importante en aquel tiempo. Podríamos decir que la retórica cumplía una función de construcción de opinión pública. Los mejores retóricos eran maestros, decíamos en nuestra primera charla, eran maestros de mucha gente, eran líderes sociales, o con el lenguaje actual, eran influencers. Entonces, la primera recomendación es que sí hay que capacitarse, que uno no debe quedarse solo con sus cualidades naturales, sean muchas o pocas. Dice en el número tres, argumentando, como por el arte de la retórica se persuade la verdad y la mentira, y la mentira, por ahí empieza. Es decir, la técnica comunicativa, por utilizar un lenguaje más cercano a nosotros, la técnica comunicativa puede servir a la verdad o puede servir a la mentira. Como eso es así, ¿quién se atreverá a decir que la verdad debe hallarse inerme en sus defensores contra la mentira? Es decir, la falta de esfuerzo nuestro, por mejorar nuestro nivel, nos deja inermes contra la mentira. ¿Quién se atreverá a decir que la verdad debe hallarse inerme y que, por tanto, los que intentan persuadir falsedades deben saber, en el exordio de la oración, hacer al oyente benévolo, atento y dócil, y los que exponen la verdad han de ignorarlo? ¿Por qué los de la mentira conquistan corazones y nosotros, careciendo de esa habilidad o de esa destreza, para ser más precisos, entregamos los auditorios al poder de la mentira? ¿Quién dirá que los que inculcan la mentira han de saber exponerla con brevedad, claridad, verosimilitud, y los otros que cuentan las verdades, de tal modo lo han de hacer que produzca hastío al escucharlas, trabajo al entenderlas, y por fin repugnancia al adoptarlas? Esta división en tres, brevedad, claridad, verosimilitud, y lo contrario, ¿no? Hastío, trabajo y repugnancia, esta división en tres va a aparecer varias veces, en este libro cuarto, y tiene su origen último, en una obra de Cicerón, que es una especie de norma para Agustín. Esa obra de Cicerón es sobre el orador, de oratorio. Entonces, el primer punto es convencernos de que esto es una batalla, es una batalla cultural, es una batalla social, y que si nosotros no mejoramos nuestra capacidad comunicativa, sobre todo en eso de tocar corazones y de iluminar las mentes, si no mejoramos en eso, quiere decir que estamos entregando al pueblo de Dios en las garras de la mentira. Entonces, necesitamos mejorar nuestra capacidad, no contentarnos con que ya yo soy así, ni tampoco contentarnos con que hay algunos que lo hacen bien, y que ellos lo sigan haciendo. Recordemos, recordemos que hay personas que llegan a cada uno de nosotros y que no irán a otra parte. Por eso nosotros no podemos limitarnos a remitir la gente. Como quien dice, bueno, ya encontrarán a alguien que les hable bien. Tener en cuenta eso. Segunda recomendación en este decálogo, lo estoy llamando yo, el decálogo del evangelizador según San Agustín. La buena retórica se adquiere ante todo por contagio. Aquí nos vamos al número 5 del mismo libro, que por supuesto es nuestra referencia en toda esta charla. Conocemos a muchos que sin aprender preceptos retóricos, son más elocuentes que otros muchísimos que los han estudiado. Es decir, una vez que queda claro que sí hay que mejorar la destreza, que sí tenemos que capacitarnos más y mejor, la pregunta es ¿cómo? Y la respuesta de Agustín es por contagio. Es decir, los preceptos, llamémoslos así, generales, abstractos, pueden servir como una especie de sistematización, pero lo básico no es eso. Mira lo que sigue en este número 5. A nadie hemos visto que sin leer ni oír las oraciones y discursos de los elocuentes haya llegado el hacerlo. Esto se aprende por contagio. Hay que oír buenos predicadores. Hay que leer grandes sermones. Hay que acercarse a los verdaderos autores. Hay que empaparse, sabiendo que cada uno de nosotros, como decía el beato Carlo Acutis, está llamado a ser un original y no una fotocopia. No se trata de repetir servilmente. Pero tampoco caigamos en el capricho y en la arrogancia de pensar que con nosotros empieza la retórica sagrada. Por favor, nosotros somos parte de una secuencia inmensa, incontable, de servidores que Cristo tiene. Entonces necesitamos aprender. Y en eso, la lectura de buenos autores y el escuchar a los buenos predicadores marca una diferencia. Y mira la comparación que hace Agustín. Tampoco necesitarían los niños el arte de la gramática en la que se enseña la integridad de las expresiones si pudieran vivir y crecer entre hombres que hablan con propiedad. O sea, esto se absorbe. Es algo que se absorbe. Y depende mucho, mucho, pero mucho, de con quiénes estamos. Si permanecemos en el nivel puramente elemental de lo vulgar y de lo rústico, quizás tengamos alguna capacidad para comunicar a esas personas. Pero es que lo nuestro no es comunicar a unas personas. Queremos ser servidores de todos aquellos que Cristo ganó con su sangre. Ignorando hasta los nombres de los vicios del lenguaje, corregirían y evitarían por su buena costumbre de hablar lo que dé vicios oyesen de los labios de alguno que habla. Entonces, el segundo consejo es, en términos positivos, acércate a los que sabes que van más adelante. Y todos conocemos mucha gente que va más adelante. Esa es una de las razones por las que hemos insistido desde el principio en la importancia de los padres de la iglesia. Ellos nos introducen no solamente en los contenidos, sino que nos introducen también en el estilo, en el lenguaje. Y eso nos hace muchísimo bien, pero muchísimo. Por el contrario, la falta de ese contacto hace que nosotros nos limitemos a unos pocos y muy reducidos temas que casi siempre conectan únicamente con nuestras propias experiencias. Yo creo que todos hemos tenido que sufrir algunos que, cuando predican, parece que siempre estuvieran repitiendo los mismos estribillos. Siempre vuelven a los mismos temas. Hasta hay chistes, ¿no? Hay chistes sobre eso. Como se cuenta, por lo menos es popular en mi comunidad. Aquel chiste del padrecito que todo siempre lo refería a la confesión y la confesión. Y ya la gente, pues, lo llamaba el padre y la confesión. Llegó la fiesta de San José. Y algunos, pues, fueron a la misa con la esperanza de oír algo diferente. Pronto se desilusionaron. Porque el sermón empezó de esta manera. Bien sabemos que San José fue carpintero. Y como tal, seguramente hizo algún confesionario. Y ya siguió con su tema de siempre. Es un empobrecimiento. Empobrecimiento. Es un severo empobrecimiento. Que nosotros nos quedemos solo con unos cuantos temas simplemente porque son los que están de moda o simplemente porque son los que a nosotros nos tocan. Una vez más, nos damos cuenta de las limitaciones de la cultura de la especialización. De la cultura de los expertos. Y es que a veces en nuestras propias comunidades las cosas se disponen de tal modo que resulta casi inevitable lo que antes he criticado. Es decir, que una persona esté siempre hablando de lo mismo y de lo mismo. ¿A qué me refiero? Pues supongo que pasa en muchas comunidades, pero yo hablaré aquí con toda humildad de la mía. Es el tema que siempre me ha generado un poco de desconfianza, aunque entiendo que hay alguna necesidad de detenerlo. El tema de las promotorías. Este es el fraile promotor de justicia y paz. Este es el fraile promotor de familia dominicana. Este es el padre promotor de pastoral juvenil, movimiento juvenil dominicano. Este es el padre promotor de las monjas. Y digo yo, ¿Qué se espera de una promotoría? Que el padre promotor de las monjas, pues estará hablándonos de la importancia de las monjas en la vida de la orden. Y ese será su discurso permanente. Y el de los jóvenes nos estará recordando todo el tiempo que evangelizará a los jóvenes y los jóvenes. O sea que hasta cierto punto, que yo sé que se necesitan ciertos encargos específicos, pero por favor que no encasillemos a los hermanos ni ellos se dejen encasillar tan fácilmente. El promotor de monjas no sabe nada de jóvenes y el promotor de jóvenes no sabe nada de medios de comunicación y el de medios de comunicación no tiene nada que decir sobre justicia y paz. Una vez más, yo creo que la perspectiva de Agustín nos sirve a todos. Es una invitación a crecer hacia la sabiduría, el enfoque sapiencial, que evidentemente podremos ser más proficientes en tal o cual aspecto, sí, pero que nuestra visión, que nuestra visión sea ante todo una visión sapiencial. punto número tres de nuestro decálogo. A mí esto me encantó. Les repito, esto es como como un santo revelándonos sus secretos, contándonos sus secretos. El orden típico del discurso elocuente. Después que haya hecho o hallado a sus oyentes benévolos, atentos y dóciles, habrá de llevar a cabo el asunto conforme lo pidiera la causa. Si los oyentes que escuchan deben ser enseñados, dado caso que lo necesiten, ha de hacerse por medio de la narración. Oiga, ¿cuánta psicología y cuánto sentido práctico tiene esto? hay que empezar por la narración. Es interesante notar que buenos y grandes comunicadores de nuestra época cuentan lo mismo. La mejor manera de empezar un discurso es con una narración, a veces con una anécdota, a veces como hacía nuestro Señor Jesucristo con una parábola, a veces con un recuerdo que da unidad al auditorio con el orador. Es especialmente grato escuchar a una persona que empieza por una narración, por una razón que es profundamente neurológica y psicológica. Y es que los seres humanos solamente podemos mirar nuestra vida en clave de narración, si te pregunto algo tan sencillo como decir ¿cómo estás? O si te pregunto algo más complejo como decir ¿por qué ha pasado esto? En cualquier caso, nuestro cerebro está acostumbrado a ver la vida humana y eso significa ver demasiadas cosas en clave narrativa. La narración es algo amable ¿qué tal por ejemplo un discurso que empieza con palabras como estas si ese fuera el caso ¿no? Amigos vienen a mi recuerdo preciosos momentos vividos en este mismo lugar porque fue aquí donde muchos años atrás así empieza un determinado discurso eso conecta inmediatamente a las personas entonces empezar por la narración a fin nos dice Agustín a fin de dar a conocer el asunto de que se trata luego dice más para que lo dudoso se haga cierto se ha de reaccionar aduciendo pruebas yo no puedo quedarme solamente echando historia sino que hay un momento en el que hay que pasar a las pruebas hay que pasar a los argumentos como tales o sea que tiene que haber también una fase llamémosla más teórica después de de esa narración que de alguna manera nos conecta a todos entonces llegará un momento más teórico y ese momento teórico que intenta demostrar pues es ya poner las columnas de lo que se quiere ofrecer a ese auditorio porque todo discurso es como una construcción que lleva una secuencia entonces tiene que tener sus columnas muy bien puestas por ejemplo si vamos a hablar de la santidad pues entonces una de esas columnas podrá ser no se nos olvide hermanos que un documento tan reciente como Lumen Gentium nos dice que la vocación propia de todo cristiano es la santidad es nuestro destino natural para eso hemos sido ganados por el señor eso ya no es una narración esa ya es una prueba como la llama aquí Agustín eso es poner una columna otra columna puede ser un argumento dicho de otra manera diferente suponiendo que hay que hablar de de la santidad como como no caer en cuenta hermanos del mucho daño que causan nuestros pecados al pueblo de Dios allí donde nuestra gente encuentra mediocridad o incoherencia no es verdad que se aparta de nosotros como las ovejas huyen de los lobos estamos llamados a ser santos eso es plantear eso es plantar y plantear otra columna entonces primero la narración luego las pruebas y luego dice pero si los oyentes deben ser excitados más bien que enseñados a fin de que no sean remisos en cumplir lo que ya saben y presten asentimiento a las cosas que confiesan verdaderas entonces se requieren mayores arrestos de elocuencia aquí son necesarios los ruegos y las súplicas hasta cuándo hermanos seguiremos maltratando nuestra vocación hasta cuándo tendrá la gente que sufrir la falta de verdaderos ministros que es necesario para que nuestros corazones se muevan y den un paso real hacia Cristo ese es esa es como esa tercera fase en donde se entra ruegos súplicas reprensiones amenazas o es que crees dice el que está predicando sobre la santidad o es que crees que puedes burlarte de Cristo toda la vida y llegar a la hora de la muerte como si nada hubiera sucedido ese tipo de lenguaje es reprensión y es amenaza y fíjate qué amplitud qué qué teclado tan amplio el que maneja San Agustín a veces hay que consolar a veces hay que alegrar a veces hay que animar a veces hay que reprender y a veces hay que amenazar esto es como decía otro maestro de predicadores que ya mencioné Humberto de Romanis Dominico esto es verdaderamente muy semejante a la preparación de los alimentos ¿quién quiere una comida en la que todo sea salado o en la que todo sea picante o en la que todo sea dulce sobre dulce más dulce es la combinación y la oportunidad de los distintos sabores lo que va a lograr seguramente satisfacción y buena alimentación así que necesitamos ese orden típicamente el orden es narración argumentación exhortación típicamente en algún discurso se necesitará menos narración en algún discurso se necesitarán menos argumentos pero tener ese esquema general yo creo que le ayuda a uno cuarto no nos fiemos únicamente de la técnica el orador que deja fluir de sus labios una necia elocuencia tanto más debe evitarse cuanto más se deleita el oyente en las cosas inútiles que de él oye pues como le oyen hablar con elegancia juzgan que también dice verdad peligro de la elocuencia necia necia significa aquí sin sabiduría por aquella oposición constante en la biblia entre el sabio y el necio ese pensamiento este pensamiento no escapó de la mente de aquellos que juzgaron debía ser enseñado el arte de la retórica pues declararon que la sabiduría sin elocuencia oiga esto tan interesante la sabiduría sin elocuencia aprovecha poco a los estados la elocuencia sin sabiduría las más de las veces daña y nunca aprovecha entonces la sabiduría sin elocuencia es el que no tiene capacidad comunicativa hará poco bien pero no hará daño en cambio la elocuencia sin sabiduría hace daño hace daño tanto más o menos sabiamente habla un hombre ahora nos va a explicar en qué consiste la sabiduría recordando lo que ya comentábamos de los libros dos y tres tanto más o menos sabiamente habla un hombre cuanto más o menos hubiere aprovechado en las santas escrituras esta frase enlaza toda la obra los tres primeros libros y este libro cuarto no digo en tenerlas muy leídas y en saberlas de memoria sabiendo que eso es importante sino en calar bien su esencia y en indagar con ahínco sus sentidos ahí es donde está la clave calar bien su esencia indagar con ahínco sus sentidos hay varones eclesiásticos que trataron las palabras divinas no sólo sabias sino también elocuentemente y para leerlos antes faltará tiempo que pueden faltar sus escritos a los estudiosos y dedicados a ellos es decir que necesitamos aprender por contagio necesitamos acercarnos a las buenas fuentes a los buenos libros a los buenos predicadores a los grandes santos que dicho sea de paso y ya lo decía San Agustín en el siglo quinto comienzos del siglo quinto no faltan escritores y no faltan buenos predicadores de hecho algunos de los santos que son muy populares han brillado por la predicación pero poco se conoce poco se conoce de ese aspecto de su vida estoy pensando sobre todo en San Antonio de Padua que por cierto ya sabemos que no era italiano a pesar del nombre sino portugués San Antonio de Padua fue ante todo eso un predicador impresionante pues hay mucho que aprender de él este misionero que le da nombre a nuestra provincia dominicana San Luis Bertrán no solo predicó mucho sino que escribió sobre predicación y estoy seguro que en cada comunidad religiosa en cada familia religiosa hay gente que se recuerda yo podría seguir mencionando de los míos pero creo que no es exactamente la idea sin embargo no me quedaré sin nombrar a un dominico y a un diosesano el dominico Luis de Granada esa guía de pecadores de Luis de Granada es un clásico una vez más no tenemos que hacer fotocopia pero hombre acercarse a eso ayuda y entre los diosesanos quiero recordar aquí al doctor de la iglesia San Juan de Ávila y quiero recordar también a San Francisco de Sales la manera como escribe Francisco de Sales por ejemplo en su tratado del amor de Dios es pura predicación con gran elocuencia con gran belleza y con esa suavidad típica de un hombre lleno de caridad quinto punto hay que preferir la claridad aunque sea grande el fruto de los textos difíciles de la escritura dice pero si hemos tomado por vía de ejemplo de los autores sagrados algunos pasajes de elocuencia que se entienden sin dificultad sin embargo de ningún modo se ha de pensar que debemos imitarlos en aquellos pasajes que escribieron con útil y saludable oscuridad yo me sonrío ¿no? de escuchar a Agustín en su edad avanzada hablar de la útil y saludable oscuridad de algunos pasajes de la escritura y usted sabe por qué me sonrío pues porque eso era lo que le fastidiaba a Agustín cuando siendo prácticamente un muchacho se acercó por primera vez a la Biblia él creía que la Biblia tenía que seguir el modelo de los grandes del mundo romano pero asegura de ningún modo se ha de pensar que debemos imitarlos en aquellos pasajes que escribieron con útil y saludable oscuridad con el fin de ejercitar y en cierto modo agusar las mentes de los lectores y al mismo tiempo quebrantar el fastidio y avivar el deseo de los que quieren aprender o también para ocultarlos a los ánimos de los impíos con el fin de que se conviertan a la piedad o se aparten de los misterios este es un argumento interesante que tiene que ver con las parábolas los exégetas que estudian las parábolas de Cristo siempre tienen que responder a esta pregunta bueno ¿por qué Cristo utiliza parábolas? ¿por qué? y una de las respuestas es que la parábola es suficientemente abierta para el que quiere entender y suficientemente cerrada para el que no quiere entender o sea que la parábola es lenguaje y metalenguaje lenguaje porque de hecho comunica algo pero es metalenguaje porque interactúa también con la intención o el deseo del posible oyente refiriéndose a los autores sagrados dice aquellos hablaron de esta manera para que los sucesores que los entendieran y explicaren rectamente hallacen en la iglesia de Dios otra gracia desigual ciertamente pero subsecuente a la de ellos o sea que ellos tenían entre comillas el derecho de hablar con cierta oscuridad pero a nosotros se nos ha concedido una gracia diferente que es la de exponer con claridad luego los expositores de los autores sagrados no deben hablar de tal modo que se propongan a sí mismos como si ellos debieran ser explicados con igual autoridad a la de aquellos fíjate como marca bien la diferencia ¿no? juntos pero no revueltos antes bien en todos sus discursos han de procurar ante todo y sobre todo que se les entienda hablando en lo posible con tal claridad que o ha de ser muy rudo el que no entienda o que en la dificultad y sutileza de las cosas que pretendemos manifestar y explicar no sea nuestra locución la causa de que pueda ser entendido menos y con más tardanza efectivamente si vamos a predicar sobre la presencia real de Cristo en la eucaristía o sobre la trinidad o sobre tantos temas tan profundos tan densos de nuestra fe pues no todo va a ser elemental y fácil de entender eso está claro eso está perfectamente claro pero pero hay algo importante y es que la dificultad no sea que tú hiciste el tema más difícil que la dificultad no sea que tú te las estás dando de sutil tú procuras ser claro que si ya el tema de por sí es complejo bueno tú lo expones lo mejor posible y hablando de esto viene la sexta recomendación que me parece tan oportuna y tan pastoral no todos los temas se han de ventilar con todo el mundo en el número 23 de este libro cuarto dice nuestro querido padre San Agustín hay ciertas cosas que por su misma naturaleza no se entienden o apenas pueden entenderse por más vueltas y revueltas que les dé el expositor con palabras llanísimas las cuales nunca jamás han de transmitirse a los oídos del pueblo o rarísimamente y esto si apremia alguna circunstancia ¿cuáles pueden ser esas cosas? en algunos casos se trata de temas de lo que nosotros llamamos teología sistemática o teología dogmática por eso yo creo que todos estaremos de acuerdo que uno de los momentos litúrgicos más complejos uno de los momentos más difíciles es cuando llega la fiesta de la Santísima Trinidad porque evidentemente hay que predicar pero que palabras llanas simples o como dice Agustín llanísimas van a ser suficientes para hablar de este misterio de modo que no es nada fácil no es nada sencillo es complejo es complejo no quiere decir que no haya que hablar de la Trinidad pero pretender que yo voy a explicar la Trinidad en siete diez quince minutos de homilía no debo procurar decir algo que sea útil que tenga base bíblica que deje un fruto en los oyentes pero yo no puedo entrar demasiado en todos los misterios porque no lo voy a lograr ese es un caso en el que no todo hay que ventilarlo tratar de explicar todo el tema de las procesiones y las relaciones entre las divinas personas seguramente no va a producir el mejor fruto luego hay otro tipo de temas que son complejos que son difíciles por una razón diferente y es porque son demasiado controvertidos como para poderse exponer en su integridad entonces en esos temas entrar en una discusión completa es imposible para mí un ejemplo es el caso de la fecundación in vitro tomar un tema de esos que es tan sensible para una humilía a un auditorio grande es muy difícil porque hay que aclarar tantas cosas hay que explicar tanto sobre la naturaleza de la intimidad humana los fines del matrimonio el plan de Dios que es muy difícil lograrlo ahí no quiere decir que uno no pueda tocar ese tema seguramente habrá que hacer habrá que hacer alguna alusión sobre todo invitando a las personas a que se acerquen a la enseñanza de la iglesia otros temas también son difíciles y también son sutiles por una razón diferente y es porque pertenecen a polémicas muy extensas de este orden suelen ser los asuntos políticos yo no estoy llamado a aclarar en una humilía los grados de culpabilidad o de inocencia que pueda tener el expresidente Santos o el expresidente Uribe o el senador Gustavo Petro probablemente uno necesitaría horas para tratar de llegar a una posición justa con esas personas y lo más probable es que el fruto para los oyentes sea escaso o nulo podemos dar algunos principios no tenemos que rehuir cuestiones políticas pero aunque es verdad que hay que dar alguna orientación pretender resolver los problemas políticos de Colombia en un sermón no es la mejor idea conviene ahí más bien dar algunos principios que sean por supuesto válidos estoy tratando de buscar ejemplos de cómo no todo se ha de ventilar con todo el mundo y mi último ejemplo tiene que ver con esos temas teológicos lo que ya aludíamos en otra de estas charlas esos temas teológicos que son así como como de última hora no a mí me tocó alguna vez siendo yo muy joven todavía no había recibido la ordenación escuchar a un sacerdote aquí en el convento tratando de explicar la diferencia entre transfinalización y transubstanciación y por qué era mejor hablar de transfinalización luego yo he llegado personalmente a la convicción de que la transubstanciación no es tan difícil de explicar porque finalmente sustancia significa en filosofía clásica simplemente la respuesta a la pregunta ¿qué es esto? y antes de la consagración la respuesta a la pregunta ¿qué es esto? la respuesta es pan y después de la consagración la pregunta ¿qué es esto? tiene por respuesta el cuerpo de Cristo eso es transubstanciación ahora intente usted hacer lo mismo con la transfinalización a veces a veces la gente nos mira como con compasión diciendo pobrecito el padre se enredó el solito sobre todo hay que evitar sobre todo sobre todo hay que evitar que nosotros entremos en esos temas simplemente simplemente por lucirnos por mostrar que estamos en el borde cortante el cutting edge de la teología la gente no necesita no necesita morirse de admiración por nosotros necesita conocer a Cristo y por eso el consejo séptimo que me encanta por la psicología que incluye claridad sobre todo al predicar al pueblo de Dios y atención a la expresión corporal del auditorio este empeño de que se nos entienda bien hay que procurarlo no solo en las conversaciones ya sean con uno solo o con muchos sino también y mucho más cuando se dirige la palabra al pueblo porque en la conversación particular cada uno tiene la facultad de preguntar si estoy tratando de hablar de un tema un poquito más denso o más polémico o más sutil y estoy en un grupo pequeño de personas hay oportunidad de que pregunten ahí hay oportunidad de que pregunten pero luego dice cuando todos callan para oír a uno solo teniendo a todos pendientes de su boca ni hay costumbre ni es decente que cada cual pregunte allí lo que no entiende y por eso mismo debe empeñarse el orador sobre manera de venir en ayuda del que calla entonces las polémicas y las sutilezas y las discusiones académicas altísimas y los autores controvertidos no son para la instrucción general del pueblo y no es desprecio es amor al mismo pueblo porque ellos no van a tener la oportunidad de preguntar ni ese es el propósito por ejemplo de una misa entonces uno tiene que tener caridad que en este caso va unida a la claridad cuando se dirige a un auditorio de ese género y aquí viene la parte psicológica suele el auditorio ávido de instrucción significar con algún movimiento personal algún movimiento como acomodarse en el puesto algún movimiento de su persona de su cuerpo si ha entendido o la gente asiente o sonríe o fija la mirada todo eso es muy bello y todo eso es muy importante detectarlo entre otras cosas esa es una gran dificultad de este tipo de comunicación mientras dirijo la palabra a ustedes queridos hermanos agustinos pues yo sufro un poco la angustia que no puedo ver mucho ni sus rostros pues mucho es nada ni de sus rostros ni de sus ni de sus gestos corporales porque yo sé muy bien por experiencia como seguramente lo saben ustedes que la gente habla mucho con su cuerpo y aunque parezca mentira aún en una gran multitud de la comunicación es más bidireccional de lo que parece es bastante bidireccional suele el auditorio significar con algún movimiento personal si ha entendido y mira lo que dice y hasta que no lo manifieste debe dar vueltas al asunto de que trata variando la explicación de muchos modos como quien dice hable y hable y hable hasta que usted vea que le han entendido pero cuando ya se dio cuenta que le entendieron entonces ya pase a otro asunto tampoco se vuelva canzón estas son las experiencias de un obispo después de 30 años de la más pura elocuencia propósitos fundamentales del evangelizador dijo pues un maestro de elocuencia alude a Cicerón y dijo la verdad que el orador de tal modo debe hablar que enseñe deleita y mueva enseñar deleitar y mover esas son las tres acuérdate que antes dijimos que todo esto tiene una repartición tripartita de estas tres cosas la primera que se dijo esto es la necesidad de enseñar se haya situada en las cosas que decimos las otras dos en el modo de decirlas luego el que habla con intento de enseñar no juzgue haber dicho lo que quiso mientras no sea entendido por aquel a quien quiso enseñar así como se ha de deleitar al auditorio a fin de que atienda a lo que oye del mismo modo se le ha de convencer para que se mueva a ejecutar lo que ha oído entonces empezar por la claridad pero hay que llegar a convencer hay que llegar a convencer para llegar a mover y como se deleita si le hablas con amenidad igualmente observarás que se mueve si ama lo que le prometes se mueve significa aquí se pone en acción pero no es solo si ama lo que le prometes si teme lo que le amenazas si odia lo que le reprendes si abraza lo que le recomiendas si se duele de lo que le inculcas digno de dolor si se alegra de lo que le propones como objeto de alegría se conduele de aquellos que le presentas como dignos de misericordia ante sus ojos si huye de aquellos a quienes les has propuesto con terror que se aparte de ellos fíjate como hay todo un tejido emocional está unido a la comunicación del evangelio el evangelio no son simplemente ideas en el evangelio hay que saber tocar todo ese teclado de la emocionalidad humana la alegría el temor la misericordia el miedo en cierto momento y por favor que nadie se extrañe que yo mencione aquí el miedo cuando una persona por ejemplo va a una película de cine no espera solamente que lo hagan reír 90 minutos o lo que sea muchas veces la persona va al cine para que lo asusten o va al cine para para que lo hagan sentir expectativa suspenso entonces la emocionalidad humana es amplia y compleja y eso tiene que saberlo el buen predicador el buen evangelizador por eso me da mi cierto temor cuando se describe la evangelización particularmente de niños o jóvenes únicamente en claves de que se sienta bien que se sienta bien que vea a Jesús amigo que se sienta bien que se sienta abrazado por el amor que se sí sí y sí se necesita la ternura y la misericordia sí pero también se necesita que haya dosis de acción y dosis de miedo y de preocupación y de misericordia porque a veces creemos que todo tiene que ser solamente el mismo sabor repito ¿quién prepara una buena comida donde todo es dulce sobre dulce y parece que ese error cometemos y ofrecemos solo dulce sobre dulce no es de maravilla entonces no es de maravillarse entonces que se produzca una sensación de fastidio vamos terminando noveno punto primacía de la oración ciertamente este nuestro orador cuando habla cosas justas santas y buenas y no debe hablar otras ejecuta al decirlas cuanto puede para que se le oiga con inteligencia con gusto y con docilidad pero no dude que si lo puede y en la medida que lo puede más lo podrá por el fervor de sus oraciones que por habilidad de la oratoria por tanto orando por sí y por aquellos a quienes ha de hablar sea antes varón de oración que de pero oración orar por uno mismo orar por la gente mi mamá tenía una expresión que se me quedó ya ella falleció hace unos años tenía una expresión muy bonita para referirse a la oración de intercesión decía ella que cuando nosotros oramos sobre todo por auditorios difíciles situaciones complejas personas resistentes decía ella es como meter la ropa en remojo entonces algunas veces uno le decía a la mamá mamá por favor ora por tal situación y ella decía lo voy a poner en remojo era el remojo de la oración y por último nos recuerda San Agustín vaya por delante el testimonio de vida para que al orador se le oiga obedientemente más peso tiene su vida que toda cuanta grandilocuencia de estilo posea porque el que habla con sabiduría y con elocuencia pero lleva vida perversa enseña sin duda a muchos que tienen empeño en saber aunque para su alma es inútil según está escrito para sí mismo es inútil así predicando lo que no hacen aprovechan a muchos pero aprovecharían a muchísimos haciendo lo que dicen de aquí procede que no oigan obedientemente al que no se oye a sí mismo esa expresión la utiliza también San Gregorio en sus homilías sobre Ezequiel sobre el profeta Ezequiel de aquí procede que no oigan obedientemente al que no se oye a sí mismo y que desprecien junto con el mismo que les habla la palabra de Dios que les predica por esto escribiendo San Pablo a Timoteo después de haberle dicho nadie desprecie tu juventud añade el modo de portarse para que no le desprecien sé tú el modelo de los fieles en la predicación en la conducta en el amor en la fe en la castidad mis amigos son las recomendaciones sabias nacidas de la experiencia de un hombre que dedicó tanto empeño y con tanto fruto a la predicación tanto oral como escrita pidamos al Señor que renueve en nosotros el don precioso de nuestra vocación nuestro deseo de ser de Cristo y nuestro amor y nuestro afán de ser útiles al pueblo que se nos ha encomendado gracias a ustedes por su fraternidad por su acogida que Dios bendiga nuestras comunidades y nos cuide en cuerpo y alma gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo